hola amigos cómo están hoy es sábado 28 de octubre del 2023 y estamos en el terrenito donde le llamamos la cuchilla y donde nos vimos afectado por que la rata las ratas estuvieron sacando el maíz que es lo que quedó pues quedó quedaron tramos donde quedó ralo no como este tramo bien esta es nuestra nuestra siembra este por ejemplo así viene entonces pues si nos vimos afectados por lo que ocurrió con la rata más recuerdan que hice una actividad emergente que fue la de sembrar calabazas y vean les voy a mostrar las calabazas que cosechamos miren ahí hay una acá hay otra esta de muy buena calidad esta pasaría por primera o segunda y vean todo esto que quedó vacío por quedó vacío por la rata vean que semejante tramo que se lleva escarbaba la semilla con las patas no con las manos y que es de cuatro patas pero la escarbaba con las de abajo y pues vean estas son segundas pero ya como se da una cuenta que ya está bueno con él con este el ombligo de la debe de estar ya alimonado y pues también se ve porque la planta se ve ya afectada por la pocas heladas la lluvia tengo mucho problema de fusarium hablando de eso miren estos calabazos ahorita la estoy cosechando para primero dios irlos a dejar a la central de abastos a la central de abastos y esperaría yo venderlo a un precio de 20 pesos el kilo cuántas cuantas calabazas tengo yo creo que me da para unas dos toneladas de de calabaza ya sáquenle cuentas resultó que una oportunidad entonces el haber aprovechado el hueco que dejó la rata lo aprovechamos con calabaza y la calabaza pues si nos nos dio todo lo que nos tenía que dar y vean pues estoy en esta actividad de recolectar las calabazas hay muy buenas aquí por ejemplo se ve que está la rata es el juego donde o me gana o le gana miren aquí ya le empezaba la rata ya esto ya nada más es para semilla en dado caso empezando en estas amigos quiero mandar muchos saludos a mis amigos de acapulco de guerrero la verdad es que apenas la situación en la que están pero pues ánimo no caigan en la deshumanización yo que más quisiera apoyar a toda la gente que está allá pero pues uno va y va a comenzar la rapiña no más con solo ir entonces vean lo que pareció un problema resultó ser una actividad ganadora increíble increíble que nos repusimos de este problema como les digo ya ya saqué como dos toneladas de calabaza y hablamos ya 20 pesos el kilo son 40 mil pesos el equivalente a esta por ejemplo se me cayó pero vean está está crujiendo de buena entonces pues a como está el kilo del maíz póngale de 8 pesos 8 por 5 por 8 40 resulta que es como si hubiera sacado 4 toneladas de maíz pues la verdad mi maíz todavía dentro de lo que cabe pues aquí si voy a sacar unas 4 toneladas todavía entonces hablamos de que como si el terreno me hubiera dado 8 toneladas ya vieron esa calabazota que está de primera que me dicen de esta miren y estas que estaban aquí en la orilla de la milpa esta pesa como 5 kilos lo importante es venderlo a esos 20 pesos el kilo estaba yo pensando a lo mejor hasta hacerlos de dulce y venderlos a 50 pesos el kilo a 50 sería muy me pensaría en una en una empacadora al alto vacío empacarlo al vacío miren estas que ya pasé por donde ya había pasado ya había pasado por esta zona y pues así todo lo que fue la orilla que se comió la rata se me ve calabaza pero vean dentro de lo que cabe hay cosecha de calabaza ya cuando vemos que está medio alimonado la calabaza ya es cuando ya ya no hay riesgo de que se pudra porque es el problema de que si uno cosecha con anticipación pues corre el riesgo de que se pudre por ejemplo con esta y esta la cosecho esta muy verde esto entonces eso ya hace que se pudra en la orilla quedan en la orilla de las lanjas quedan las mejores calabazas la verdad es que ni como decirles que no a estas pequeñas la rata sigue aquí sigue comiendo maíz la verdad es que es un problema no se como lo voy a resolver el siguiente año pero vamos a hacer lo posible y pues así estamos en esta actividad ya había publicado algunas fotos de como se ha venido se ha venido cosechando calabazas y pues vean mi maíz tengo mucho problema como dije de fusarium pero dentro de lo que cabe estos y si me van a alcanzar para dar les mando muchos saludos vamos a apurarnos hasta luego